Municipalidad de Bagases presenta, llenado de boleta de validación de contribuyentes. Te ingresa en el enlace www.bagases.go.cr en tu navegador preferido. Te mostrará la página principal. Aquí mismo busca nuestro servicio y selecciona ver documentos. Se llevará a esta página y aquí se busca formularios y solicitudes de oficina virtual. Selecciona la inscripción y validación de contribuyentes. Aquí descarga los documentos y se descarga el físico debe presentarse a plataformas. También puedes hacerlo de esta otra forma. Pasa el botón de oficina virtual e ingresas a Prámite. Aquí presiona genera formulario. Y descarga el documento digital. Abrese el documento y llena los requisitos. También tendrá una guía para llenar estos requisitos. Debe aportar el correo requisito primordial. Y las otras características y notas importantes que debe incluir. Esta es la boleta física que se debe ir a plataforma para hacer la validación. Después de llenar el formulario vamos a enviarlo en el siguiente paso. Muestra el formulario de validación. Llenar los requisitos que solicitan. Nombre, cédula, dirección exacta, distrito. El teléfono celular, si no tienen otro escriben el mismo. Correo. Luego presiona seleccionar archivo para agregar la boleta llenada anteriormente. Luego se digita el código y se presiona el botón siguiente. ¡Suscríbete al canal!